¡Suscríbete al canal! Me ha gustado demasiado, pero antes quiero aclarar algo chicos, que es que ninguno de estos packs que verán en esta serie son hechos por mí, así es que los packs los voy a dejar en la descripción y si sé de quiénes son voy a dejar los créditos para las personas que lo hicieron. Obviamente chicos, como yo no sé hacer texto packs, pues yo no los hice, así es que ninguno de los packs que vean en esta serie va a ser mío, al menos que yo diga que ese pack es mío. Así es que bueno chicos, pues vamos a ir con las partidas y vamos a ver qué tal nos va y vamos a echarnos cuantos PVPs. Pero antes quiero darle mucho, mucho, muchas gracias por el apoyo que ha estado teniendo el canal chicos, hemos crecido de una manera muy rápido. Yo pienso que para dentro de una semana ya llegamos a los 10 mil suscriptores, gracias a su apoyo que están teniendo los videos míos. Muchas gracias a todas las personas que los han estado compartiendo y pues bueno chicos, veamos si podemos llegar a los 10k, pero pues mientras vamos por las partidas. Ok chicos, pues estamos aquí en la primera partida y como pueden ver el texture pack es así, o sea es un poco raro, si abro el inventario creo que se me laguea todo. Pero bueno, algo que quiero decir chicos antes de empezar a PVPar bien es que está súper raro el servidor de Badlion, tenía mucho que no jugaba en este servidor ya que como no tenía cuenta con cuál jugar, pues no jugaba ahí. Pero chicos está súper raro, yo siento un pot lag, el cave está súper raro, no me acordaba de cómo era el PVP aquí en Badlion, creo que me desacostumbré muchísimo. Y lo peor de todo chicos es que ahorita tengo que estar jugando en la 1.8 porque en la 1.7 me va súper lag, así es que bueno, vamos a acostumbrarnos a la 1.8 más o menos a PVPar chicos. Porque en la 1.7 no sé por qué me dan tantos bajones de FPS y como pueden ver ahí un pot lag. Yo normalmente aquí en Badlion voy como 80ms, así es que no tendría que tener lag, ni mucho menos. Pero bueno chicos, vamos a ver qué podemos hacer en esas partidas, como pueden ver todavía tengo el skin de Rockman Gamer. Un suscriptor me hizo un skin de un Batman, o sea de un que si Batman o no sé cómo se podría decir chicos. Pero bueno, la verdad es que le quedó súper bien, todavía no me lo pruebo, pero más o menos ahí con la imagen que te envían te haces una idea de cómo va quedando. Y la verdad es que yo en cuanto tuve el skin de Superman quise hacerme uno de Batman, también uno de Flash y uno de Spider-Man. Así es que bueno, voy a ver si puedo hacerme unos, o si alguien voluntariamente me los quiere hacer chicos, pues adelante. Por mí estaría súper bien y muchas gracias a las personas que me hacen los skins, porque hay algunas personas que les gusta hacérmelos y se dedican a eso. Como la persona que me hizo este, uy, ay me ay me ripea. Pero bueno, las personas estas quieren hacerme los skins y pues yo no tengo nada en contra de ello. Al revés, se los agradezco demasiado porque pues chicos, están súper buenos los skins que me hacen. Y a ver, esta persona me quiere traejardear. Aquí en Bad Lion es raro que te encuentres una persona que te haga mucha batalla, o al menos a mí chicos. La verdad es que no recordaba que eran tan malos aquí en Bad Lion, yo pensé que eran un poquito mejor. Pensé que la comunidad de Koji se había venido a Bad Lion, pero creo que no. Ok, me está poniendo L la persona esta. Uy, y todo mi aim. A ver, ok. Este es un típico jugador que pone L por cualquier cosa y LOL, le ganamos. Ok, pues GG. Chicos, pues ya estamos acá en Build.HC, que es una modalidad que a ustedes les gusta mucho. Yo no sé por qué a muchas personas les encanta esta modalidad. Es algo raro. Bueno, a mí no me gustan las modalidades en las que no puedes tener velocidad, como esta. Y, uy, como estoy en la 1.8, tengo que dar, creo que solamente el click derecho para poner lava. No los dos clicks, porque si doy los dos clicks... ¡Eh! Se laguió esto. ¡Uh! Aprovecha el buquecillo. No lo puedo creer. Ok chicos, pues vamos a ver cómo nos ve en esta partida. Esperemos que la persona esta no se quede lag y nada de eso. Y pues bueno, vamos a ver si podemos jugar bien con caña y cosas así. Y bueno, este es el típico que empieza con el arco. Así es que vamos a taparnos un poquito y vamos a esperar a que venga él. O vamos a aventarle de arcazos. Vamos a campear chicos, vamos a estar de bow spammers. Y, ok, se tomó la manzana. Eso quiere decir que tenemos desventaja. Ahí estamos. Uy, esta persona es alguien que juega con la... Jejeje. Ok. Ok. Ahí está. GG chicos. En la partida anterior me concentré demasiado chicos. Así es que bueno. Uy. Uy. No sé qué pasa si pasan los 5 segundos y no me escojo kit. No sé si me escoja uno de foul. Pero bueno, la partida anterior estuvo muy rara porque... Este... La persona esta pensé que sabía jugar. Acababa de poner en el chat que le hice un GG10 a alguien. No sé si lo estaba presumiendo o qué chicos. Pero bueno, pues ahí decía que le hice un GG10 a alguien. Pero pensé que era bueno porque... No sé. Presentimiento. A ver. Uy, uy, uy. Este para que vean. Este sí es bueno. Nada más que... Vamos a ver. Que se venga, que se venga. Que se enfrente, que se enfrente. Ahí estamos. Uy. El block hit. Aquí no me gusta hacerlo en la 7 porque lo siento muy raro. ¡Eh! Como pueden ver ahí el pod lag es súper raro. No entiendo mucho cómo está aquí Bad Lion. Pero bueno, hay que acostumbrarse a eso chicos. Ya que también quiero grabar mucho UHC en mi top. La verdad es que me gusta mucho. La primera vez que lo jugué, gané la primera partida. Así es que bueno, pues me gustó demasiado. Pero recuerden que yo no sé usar caña. Pero creo que la caña no es lo máximo. Así es que bueno, hay que saber jugar y tener muchas habilidades. Pero bueno, después traeré yo aquí UHC en mi top de aquí de Bad Lion. Pero espero que me deseen suerte porque está súper difícil. Ok chicos, pues ya estamos acá en la siguiente partida. Y como pueden ver, estamos aquí otra vez en No Debuff. Ya que me gusta más No Debuff. Y no me he concentrado mucho en el tema de... Del pack de texturas. Como pueden ver, los bloques son un poco HD. Pero la verdad a mí no me trae nada de lag. O sea, lo mejor y me dan bajones de FPS. O sea, me bajan los FPS. Pero yo no lo siento ligero, por así decirlo. Así es que no sé. Uy, ahí le di un hit medio raro. No sé si fue por el fuego porque no tienen la de Fire Resist. O no sé. Pero a ver. Vamos a ver si el hombre es bueno. El hombre se defiende. Se defiende bien, eh chicos. Así que bueno, vamos a ver si podemos ganarle o algo así. Y como pueden ver, las partículas están súper bien. No me las activo full porque no me iría nada bien. Me gusta la armadura que sea así rojita. Pero no sé si le pueden cambiar un poquito más claro. No sé. Pero el dueño es Megadocs, chicos. Así es que muchas personas de ustedes ya lo conocerán. Uy. Y es que me acostumbré mucho a la 1.7. Y tengo que cliquer solamente con el clic derecho. Así es que es difícil acostumbrarse, chicos. Pero bueno, enfocémonos al tema del... Del pack de texturas. Y como podemos ver, chicos. La perla de Ender está súper bien. Pueden verla ahí. Está súper sencilla. Pero como que a la vez estuvo muy bien hecha. Así es que bueno, vamos a ver si podemos matar a esta persona. O vamos a ver si podemos aventarle la perla. A ver, ahí viene. Para que vean la perla en acción, chicos. A ver, esta persona es que sí es buena, eh. A ver. Uy. Ahí casi no la contábamos, chicos. Pensé que iba a morir. Y lo malo de esto, chicos. De que cuando estoy grabando y me veo un poco lag. Es que mi computadora hace un sonido del infierno. Ahorita que termine la partida van a ver cómo se escucha mi ventilador. Voy a acercar el micrófono al ventilador. Y... Uy. Ahí estamos. Uy, uy, uy. Ahí viene, ahí viene. A ver. Creo que está algo parejo. Creo que me va ganando. A ver, vamos a ver si podemos ganarle. Lo malo de aquí de Bad Lion, chicos, es que no podemos ver el inventario de las demás personas cuando los ganamos o cosas así. Así es que eso, pues la verdad a mí no me gusta. Pero bueno, hay otras cosas que no me... No. Eso, chicos. El pot lag. No sé por qué hay tanto pot lag aquí en Bad Lion. Les voy a enseñar más o menos cómo está el micrófono. Como pueden ver, ahí se escucha mucho, mucho el ventilador. No sé si me estén escuchando bien, pero bueno, ya lo alejo para que no se escuche tan mal. Y pues bueno, chicos, la verdad es que el micrófono me sigue gustando mucho. Creo que en todos los videos los voy a repetir. Si se quieren comprar un micrófono, les recomiendo mucho este que tengo. Estará en la descripción. En la descripción siempre están todos los componentes que tengo de computadora. De audífonos, de mouse y todo eso. La descripción trato de hacerla lo más completa posible. Para que ustedes no tengan duda en cuanto a mis cosas que tengo. También marco cosas de Minecraft. Como por ejemplo el FOB y cosas así. Sensibilidad y todo eso. Así que bueno, chicos. Pasamos por la siguiente partida. Pues ok, chicos. Creo que vamos a terminar las partidas. El videazo con una partida de VUHC. Y a ver, vamos a ponernos a practicar el Jether antes de que venga el enemigo. Ahí estamos. Creo que ya con eso. A ver. Uy, la persona venía súper agresiva. Lo bueno de usar la caña es que lo puedo empujar hacia la lava. Pero con mi pingazo creo que es más que suficiente. Ahí estamos. Ok. Vamos a usar esto. Y creo que va a usar el arco. Creo que estoy seguro de que va a usar el arco la persona. Ah, no, 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 no. Ok. Ok, el hombre todavía me quiere quemar. Uy, y sí me quemó. A ver. Ahí estamos. Y GG, chicos. Bueno, chicos. Como pueden ver, no siempre la clave es la caña. Ya que la caña altera un poco los hits. Pero si no los alteras. Pues se podría decir que también se altera todo el duelo. Así es que bueno. No siempre la caña es la clave. Aunque muchas personas si la dominan muy bien y saben usarla. Pues creo que sí les beneficia demasiado. Pero bueno, chicos. Así vamos a dejar el video de hoy. Espero que les guste el pack de texturas. Recuerden que va a estar en la descripción. Para las personas que... Incluso hay personas que me siguen preguntando. Que les pase. O cuál es el pack de texturas. En videos que dejo los packs de texturas en la descripción. Pero bueno, chicos. Espero que ustedes no sean de eso. Y que chequen la descripción bien. Descarguen el pack de texturas. Y más que nada que me digan si les gustó. Qué fue lo que más les gustó. Porque a mí la verdad. Lo que me encantó más. Que fue todo tipo rojo. Y la Ender Pearl fue un poco sencilla. Pero buena. Rojita. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les guste. Que traiga más videos aquí en Bad Lion. Ya que como tuve mi desvaneo. Pues vamos a aprovechar y vamos a subir. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.